No, pero es que las pequeñas crepes de suyo. Ajá, eso. Pero no hay que decirme. Ay Dios, Choco, ¿qué pasó? Qué bonito la Nayeli. ¿Eh? A lo lejos, mire con blotitas, a lo lejos con blotitas. Con quién, con quién, con quién. Con Nayeli. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bien romántico. Es romántico. Es romántico. Es romántico. Qué bruto. Bárbaro. Igual que el Choco, grandes rocas que levantan. Es romántico. Es romántico. Ya te fijaste que el Choco, piedrita, levanta y a puras penas. Fíjate los abejos, las piedritas levantan. Ay papá. Ay George, Frankie. Sí. Sí. ¿Qué es el Choco? ¿Qué es el Choco? ¿Qué es el Choco? Sí. Es que yo no sé por qué están yendo hasta allá. Si de mí me pillan la cuna de la orilla. Sí. Está bueno. Mira aquel panel que está aquí. Ajá. ¿Y aquel panel que está allá? ¿Dónde? Aquí está. ¡Uy! Qué grande está. ¡Ah! ¡Esto, Choco! Vaya, vaya. Para que no vaya para dónde salir. Jueela ya. Un poquito más y te daban la mera carona. Una piedra así. ¡Sí! Jueelas. Te hubiera botado el diente. Ay dios. Ay dios. Ay dios. Ay dios. Te voy a morir. Mirá vos, quiero ver con otro hermano. Ay dios, y yo con esta... Ah, no te puedo con el teléfono. No. 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 Toma, me esta mojando hoy. Ah. Ay dios. Ay dios. Ay dios. Ves, ves, ves. Ay dios. Ay dios. Ay dios. Ay dios. Ay dios. ¿Qué pasó? No, que me haga risa con la una. De gran fuerza. Una piedrita chiquita. Saca. Eso, Carlos Miguel. Es que mira, pero que te... Mira músculos, mira músculos. Creo que te ha ido yo, que aquí no mames. Mira el choco. Mira el choco, mira el choco. Vamos a ver. Quiero ver la piedra que está haciendo. Ay dios. Ay dios. Vamos a llorar, vamos a llorar. Vamos. Vamos, a tomar. ¿Vamos? Sí, mi señor. Hay que sacar una gran, guírala. A Court de berbería. Ahora, pero tranquila, guírala, guírala. No, no lleva el balón, todo al agua. Bien, trabajamos, ya va a ver. Ya casi viene quedando, jaja, ya, ya. Ten cuidado, Jocelyn, te va a jugar. Qué vergüenza. Franklin, pegale. Le pegaron. Le pegaron, ve. Me pegaba yo. Vuela. Vuela, ve. Vuela, ve. Se derrotaron. Ahí andan. El sugar fue. El sugar fue. Fuga, fuga. Se derrotaron. Se derrotaron. Se derrotaron. Se derrotaron. Se derrotaron. Se derrotaron. No fui yo, no fui yo. El sugar le pegó. El sugar le pegó. El sugar no sea así, papi. El diablo. No, pero un solo. No crean en el diablo. Es que ninguno lo pegó. El sugar le pegó. Un solo tiro le hizo el sugar. Un solo tiro le echó el sugar. Un solo tiro le echó el sugar. El sugar le pegó. El sugar le pegó. Bueno, ahí sí tenés razón. Pero vas a jalar una grande. ¿Seguro? No, es que yo quiero ir a una grande. Una grande. Ahí sí, ahí la puedes mover, papi. Mira la cama, mira la cama. Y vos no puedes nadar, pues. Ahí nos vemos. Ahí está. ¡Aguado! Ay! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No puedo hacerse! ¡No puedo hacerse. 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 Yo digo que aquí no le deberíamos de poner yo porque pasa ahí un solo Para que pase ahí un solo la corriente No, si como igual el rebalzo por encima ¿Le quieres decir esto? ¡Tamba! O sea, ahí hay que ponerle más, dices No, porque aquí pasa Debería dejar libre, quizás No, famado No, famado Aquí queda un nivel, hay que pasar el agua así Porque no nos va a llenar allá ¡Ay, gato! Mira, Armando dice, Choco, que dejemos un canal que pase el agua ¿Para qué lo estás diciendo? Ya lo cambió ya Si no le pusiéramos que dije así o no Para que pasara un solo Le ponemos y todo parejo para allá ¡Oye, guía! Para acá, venganse ya Ya ahí está buena A este lado, aquí falta Naya, aquí falta, ahí ya estuvo Venite, pues Venga con el Naino después ¡Anda, sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Ah, chinga! Esto es joluda fila ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde es joluda fila? ¿Hotos filas? ¡Te pongo la otra! Aquí es Es como un hula de patamar ah ahora entiendo mira los mayas como se han quedado muros como? y venga chito cuando fuimos alla estamos mas avanzados entonces no cuando fuimos alla mira a ver cuando fuimos alla a Cancun fuimos de eso ya que cuando este había muros como una mira ve ha jugado vos este Cacho clan ajá vaya unas paredes asi como muros protegiéndose ajá y son como aldeas bien chivas pero solo con piedras si elaboradas ay me trae un corazon mira ve ahhhh yo la tomo si nosotros los hombres este asi reforzáramos nuestra relacion poquitos dias duraria si es literal a no mas pasar el primero te la llevara yo siento que alli han dejado una gran pasada ve ahhh 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 mira los ojos de la norma como que anda bien ahhh 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Bárbaro gordo! Se pasa de fuego 24 minutos después esto va hasta la fecha